Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver una función logarítmica su gráfica, su análisis, su inversa y también la gráfica y el análisis mira cuando te topas con una función logarítmica lo primero que tenés que plantearte es el dominio bueno resulta que hay solamente logaritmo de números positivos quiere decir que al argumento que es x más 2 le tenés que pedir que sea un número mayor que 0 así el argumento es sencillamente positivo esto quiere decir que x tiene que ser mayor que menos 2 bueno si es mayor que menos 2 el dominio de esta función el dominio de f de x es el intervalo que va abierto en menos 2 no incluye menos 2 pero hasta el infinito porque x es mayor que menos 2 si querés plantearte cuáles son las raíces de esta función lo que tenés que hacer es igualar la función a 0 es decir logaritmo en la base 5 de x más 2 es igual a 0 si aplicas la definición del logaritmo viste que la intersección con el eje de la x es cuando la función vale 0 por eso igual es la función a 0 en estas condiciones 5 elevado a la 0 es la definición del logaritmo viste que el resultado del logaritmo es el exponente que elevas la base para cada argumento si a 5 lo elevo a la 0 me da x más 2 claro 5 a la 0 es 1 y esto es x más 2 pasamos el 2 restando y nos queda que la raíz es menos 1 claro cuando x vale menos 1 la función es 0 quiere decir que eso es el conjunto de ceros o raíces está ubicado en menos 1 en menos 1 la gráfica va a interceptar al eje horizontal de las x si queremos saber donde intercepta el eje vertical de las y lo que tenemos que hacer es ordenar al origen bueno la ordenada al origen es la función cuando x es 0 porque viste como se corta el eje y x es 0 o sea que es el logaritmo igual vamos a poner al ordenada al eje vamos a llamar i igual al logaritmo de 0 más 2 en base 5 ¿no? 0 más 2 esto me da el logaritmo en la base 5 de 2 bueno claro este logaritmo no tengo manera de resolverlo así pero si con la calculadora si hago el cambio de base la calculadora te trae a vos el logaritmo decimal por ejemplo podemos hacer fijate como la fórmula de cambio de base es logaritmo en la nueva base que es 10 la base decimal viste que trae la calculadora de 2 dividido el logaritmo de la antigua base que es 5 o sea que si yo hago la división del logaritmo de 2 contra el logaritmo de 5 me va a dar la ordenada al origen de forma aproximada vamos a hacer logaritmo de 2 dividido logaritmo de 5 esto da 0,43 acá está la ordenada al origen de forma aproximada le voy a notar acá ordenada al origen es 0,43 en forma muy aproximada esa es la ordenada al origen de nuestra función bueno vamos a esbozar una gráfica y ver el análisis voy a borrar todo eso a ver vamos a ver por qué yo no sabés que graficar las dos funciones en el mismo sistema cartesiano la función logaritmo y su inverso a ver si podemos fijate lo que marco acá menos 1 menos 2 acá voy a marcar la asíntota vertical de esta función esta función tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2 cuando x se acerca a menos 2 en este caso por la derecha porque x tiene que ser mayor porque menos 2 la función se nos va a disparar a menos infinito bueno a ver vamos a tomar algún valor suponete que x valga menos 1 menos 1 más 2 da 1 logaritmo de 1 en base 5 ya dijimos bueno el logaritmo 1 en base 5 no sé si lo dije pero logaritmo de 1 7 es 0 o sea que para menos 1 da 0 ahí está bueno hagamos a ver que palabra podemos tomar para x 3 1 2 3 si x vale 3 3 más 2 es 5 nos queda logaritmo en base 5 de 5 que es 1 claro a la base 5 la tenés que poner elevar a la 1 para que te dé 5 entonces para cuando x es 3 el logaritmo es la 1 bueno si yo sigo haciendo una tabla de valores esto va a ser muy complicado porque hay que irse hasta 23 que sumado con 2 da 25 y ahí el logaritmo de base 5 de 25 es 2 pero bueno vamos a ser más prácticos vamos a hacer una gráfica conceptual aquí tenés la asíntota vertical por eso la función viene de menos infinito pasa por el c pasa por el el cero y se va hacia ahí y acá está bien la ordenada al origen que es dijimos ah no le calculé la ordenada al origen voy a recorrer la ordenada al origen pero de todas maneras la voy a recorrer en forma aproximada la ordenada al origen es la el valor de y donde se intersecta el eje vertical o sea que x vale cero es la ordenada al origen es f de cero claro si x vale cero usted queda el logaritmo en la base 5 de cero más 2 eso es 2 bueno claro este logaritmo no lo puedo calcular pero si si hago un cambio de base y aplico lo que nos trae la calculadora voy a hacer el logaritmo decimal que es el que trae la calculadora de 2 dividido el logaritmo decimal de la antigua base que era 5 entonces hagamos cuentas creo que da 0,4 una cosa así a ver logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 5 y esto nos da 0,43 0,43 es la ordenada al origen que es lo que tenés acá ves acá es 0,43 aproximadamente ¿no? esta es la ordenada al origen real y verdadera bueno si hacemos el análisis de esta función vamos a decir que la imagen de la función son todos los reales la imagen de f son todos los reales el dominio ya lo pusimos el dominio va de menos 2 a infinito esta función va a ser positiva desde su raíz que está en menos 1 en adelante de menos 1 hacia más infinito esta función goza el placer de ser positiva y desde la asíntota vertical que está en menos 2 hasta menos 1 la función es negativa y crece crece para todo su dominio sea de menos 2 a infinito fijate que si vos avanzás en el eje de la C la función siempre va para arriba como a mis deudas y el conjunto de decrecimiento el intervalo de decrecimiento es el conjunto vacío porque esta función no decrece bueno creo que está hecho un análisis completo de la función no sé si faltará algo pero vos me digas en los comentarios o incluso lo podrás sacar vos vamos a sacar la función inversa bueno para la función inversa a f de x lo vamos a llamar x y a x lo vamos a llamar función inversa nos va a quedar logaritmo en base 5 de f menos 1 de x más 2 bueno acá voy a aplicar la definición de logaritmo que dice que el resultado del logaritmo es el exponente al que elevas la base para que del argumento es decir 5 elevado a la x tendrá que ser el argumento que es f menos 1 de x más 2 este 2 lo vas a restando te queda 5 a la x restado 2 igual a la inversa f menos 1 de x gente linda esta es la función inversa que puedes ver acá que es una función exponencial o sea que su dominio son todos los reales el dominio de f menos 1 de x son todos los reales bueno que más estamos viendo 5 elevado a la x tiene dos cuestiones no puede valer 0 5 elevado a ningún número te da 0 y además 5 a la 0 siempre es positivo entonces acá estamos viendo la imagen vos fijate que cuando x es tremendamente pequeño menos mil menos 10 mil menos un millón menos mil millones acá te va a quedar sumate menos mil millones 5 elevado a la mil millones significa 5 invertido porque el exponente negativo un quinto a la mil millones claro te da 0 coma 0 0 te da recontra parecido a 0 con lo cual la inversa recontra parecido a menos 2 eso te dice que hay una asíntota horizontal en y igual a menos 2 y acá empieza a verse lo de la función inversa viste que acá tenemos asíntota vertical en x igual a menos 2 en la su inversa tenemos asíntota horizontal en y igual a menos 2 bueno dicho esto 5 a la x siempre va a ser positivo o sea que a medida que x tome valores 5 a la x va a ir tomando valores y la inversa de x va a ir de menos 2 en adelante entonces la imagen de la función inversa de f menos 1 de x ¿cómo va a ser? bueno va a ser fíjate de menos 2 sin incluir la función nunca va a pero hacia adelante hasta infinito fíjate cómo empiezan a aparecer las cuestiones de inversa el dominio de la función es la imagen de la inversa el dominio de la inversa es la imagen de la función bueno tratamos de delinear la gráfica fíjate yo no voy a buscar las raíces en forma exacta acá hicimos lo ordenado en forma aproximada voy a buscar las raíces a ver 5 a la x restado 2 igual a 0 esta es la ecuación que te resuelve las raíces claro porque cuando la función es 0 el valor de x es la intersección con el eje horizontal de las x o las raíces vamos a resolver esta ecuación nos queda 5 a la x igual a 2 aplicar logaritmo nos queda logaritmo de 5 a la x igual a logaritmo de 2 hay una propiedad que te dice que el exponente se va multiplicando x por logaritmo de 5 igual a logaritmo de 2 y logaritmo de 5 pasa dividiendo x es logaritmo decimal de 2 dividido logaritmo decimal de 5 que ya hicimos aproximadamente que daba 0,43 claro la ordenada al origen de la función es la raíz de la inversa a ver logaritmo de 2 dividido logaritmo de 5 la vuelvo a hacer por la duda que estaba mal hecha y da 0,43 bueno esta es la raíz de la función 0,43 o sea que podemos anotar como conjunto de ceros de esta función es 0,43 y la ordenada al origen es el valor de la función cuando x es 0 esta es la ordenada al origen f menos 1 de 0 si x vale 0 5 a la 0 es 1 restado 2 da menos 1 claro lo que antes aquí era una raíz acá es el conjunto de ceros lo que acá era la ordenada al origen acá es el conjunto de ceros y son funciones inversas una le lleva la contra a la otra bueno a ver si la podemos graficar y hacer un mínimo análisis el dominio tiene un asíntota horizontal en menos 2 menos 1 menos 2 que no te llame la atención que la función directa la logaritmica tenía asíntota vertical en menos 2 bueno después al eje de las x lo corta en 0,43 por acá al eje de las x lo corta por acá y tiene ordenada al origen en 0,43 ¿no? c no en menos 1 perdón en menos 1 leí mal en menos 1 bueno ves como es la función exponencial viene de la asíntota horizontal pasa por su ordenada al origen por su raíz y ahí empieza a crecer podés por supuesto hacer una humilde tabla de valores ¿no? para obtener la gráfica de este menos 1 de x de la inversa pero bueno a ver si yo tengo por ejemplo si x vale menos 1 vos tenés 5 a la menos 1 que es un quinto un quinto restado 2 y te va a dar el valor de la función a ver un quinto ya te digo un quinto le resto 2 y esto me da ya te digo menos 1,8 o sea para menos 1 que está acá la función da menos 1,8 bueno para 0 ya lo hicimos para 0 daba 5 a la 0 1 menos 2 menos 1 para 1 5 a la 1 5 menos 2 3 para 1 te da 3 la función da 3 bueno si x vale 2 ya nos vamos a lejos porque 5 a la 2 da 25 25 menos 2 23 y ahí está la tablista de valores humilde y siempre prefiero hacer gráficos conceptuales vamos a ver el conjunto de positividad de la función f menos 1 de x fíjate es positiva desde su raíz en adelante claro ahí te queda arriba del eje de las x la raíz donde estaba en 0,43 aproximadamente de 0,43 a infinito la función es positiva mientras que es negativa el conjunto de negatividad es de menos infinito desde el eje menos infinito hasta 0,43 y claro muy fijate una cosa la función logarítmica tuvo un intervalo de crecimiento durante todo su dominio que fue desde menos 2 a infinito de crecimiento 0 pero para el exponencial fíjate que la función también siempre es creciente pero crece para todos los reales claro eso tiene que ver con que el dominio de una es la imagen de la otra y la imagen de una es el dominio de la otra claro son funciones estrictamente inversas gente linda espero haber sido claro dentro del canal listado de reproducción funciones vas a encontrar todo lo que quieras saber de inversas listado de reproducción funciones ponencial todo lo que quieras saber de funciones ponencial listado de reproducción logaritmo todo lo que quieras saber de función logarítmica por supuesto que nos vemos próximo video chau 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 ¡Gracias!